En la ribera ya se viene Tú vas a hacer alguna foto, ¿vale? A mí no No, digo, a ver, no por nada, no Si no me pongo la baza, vamos Y me pinto un poco y me voy a la pelutería En una horita estoy aquí Y espera que ponga eso bien Porque justo hemos ido ahora Todo en gracia Está bien así, en gracia Le digo